El cálamo sigue descubriendo Azerbaiyán, conoceremos la montaña de fuego. El cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, a través de la televisión pública, sigue recorriendo Azerbaiyán. Llegamos a Yanardá, que es la montaña de fuego, situada en la península de Afyerón, al norte de Bakú. Este domingo, a partir de las 8 de la mañana, Televisión Pública Argentina.